Más allá del horizonte y de las nubes, mi bello paz, más allá de las enveras, la luna y las estrellas, mi bello paz. En su trono sublime, los de la piel, la paz no estará. Y los veinticuatro ancianos, dicen santo, a su majestad. Vamos a decir que su gloria está aquí. Mi su gloria está sobre mí. Mi su gloria está sobre mí. Y su gloria está sobre mí. El que quiera con su voz es a mí. Más allá del horizonte y de las nubes, vamos a decir que su gloria está sobre mí. Más allá del horizonte y de las nubes, y los veinticuatro ancianos, dicen santo, 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 y de las nubes, que su gloria está sobre mí. El que quiera con su voz es a mí. El que quiera con su voz es a mí. Llenando nuestras vidas, llenando nuestro corazón